Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos a Intralimover, bienvenidos de nuevo al DLC de Borderlands 3, al golpe de Moxie, a Jackpot el Guapo, aquí estamos arrasando un poquito con lo que queda ya bastante arrasado de Jackpot el Guapo y nada, seguimos avanzando, habíamos llegado a zona nueva, al derrochario, pues al lío, a derrochar, pero balas en este caso, a ver que nos vamos encontrando Uff, mucha distancia, ay es verdad, había robots, ¿cierto? Don Guapetón Con que tú eres quien se ha dejado los millones y tiene una deuda descomunal, perdón por el desorden, estamos remodelando, lo importante es que sepas que yo soy el jefe, si alguien se mete contigo, cuéntaselo a Don Guapetón, y yo me ocuparé Así que él es el jefe, mira que de dientes, no te creas ni una palabra de lo que diga Vale Por ahora he tenido algunos problemillas ya, sí, pero no te preocupes que lo resuelvo yo Hola robots, ¿qué tal? ¿Cómo os va la vida? Claro, a vosotros esto os daba nada, ¿no? Bueno, si te doy bien, sí, pero claro, darte bien es complicado Pero bueno, os llamo para que vayáis viniendo O no, no, porque os llamo para que vayáis viniendo, pero al momento os largáis, ¿en serio? Es que así no me va a pasar como ayer, tú, que me voy a meter ahí y me van a reventar Pues prefiero ir haciéndolo así poco a poco Estación de rochario Queda uno por aquí, bueno, quedan varios Vale Destruye robots del casino, en ello estoy Hola, había otro por aquí Esto lo hago por las risas No, aún hay más Aunque parece que van como muy con la calma, ¿no? Bueno, basta que lo diga para que me empiecen a reventar, ¿no? Pero digo que como van como muy tranquilitos No sé Que no me quejo, ¿eh? Vale, da el... Uy, es verdad, lo de que te envía un correo Claro, esto era lo que salía en el menú principal, ¿no? Del juego que te mandaban armas y eso, ¿no? A medida que... Usaba su marca o algo así, ¿puede ser? No me acuerdo bien Vale, don guapetón Me estoy cargando unos robots que entiendo que son suyos No sé Vale, no, esto no es nada Vale, subamos Subamos No creo que haya nada... Solo verde, verde ¿Qué paso de ello? Distrito central Te han puesto un flotador neumático Y a este le han dejado regulín la cara Estoy mirando porque no recuerdo Ahí está la torre de Jack No te desvistes Con el Mega Jack No recuerdo muy bien como eran los... Cofres Black Jack ¿Qué pinta tenían? La línea No la descubierta Bonita masacre, ¿eh? Holograma de Jack Esto, mis queridos paletos de la caverna Es la prístina belleza de la línea Vuestro pasaje a toda la mierda que puede ofrecer Jackpot el guapo Dirigíos al distrito de entretenimiento para ver espectáculos o remojar el gaznate Preparad la cartera para el glamour del distrito del mercado Pero como sea Aseguraos de tener dinero a mano mediante cualquiera de mis cajeros de préstamo automático estratégicamente colocados No os cortéis acumulando deuda, chavales Jackpot el guapo es todo vuestro No literalmente Solo pensar en el asco que me dais Me gusta mucho más también Hay muchos actores de doblaje del universo Borderlands desde el principio Que me gustan mucho, pero él No, por desgracia no me sé los nombres de casi ningún actor español de doblaje Y mira que soy de los que los... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me salve de este gilipollas! Te ofrecí un trato ¿No es así? Necesito a alguien para que sea mi mano derecha Y tú eres perfecto Solo son negocios Lo de ser mi mano derecha es... Literal Porque me lo creo Que lo que decía, ¿no? Que mira que soy de los que reivindica actores españoles Y jugar los juegos en español Porque me gusta un montón Pero por desgracia no me sé el nombre de casi nadie Y por ejemplo, el que hace de Jack el guapo Creo que hace un trabajazo Ya es un pedazo de trabajo Porque es muy goloso Porque el personaje es muy bueno Muy bien escrito Muy cachondo Muy loco Muy tal Pero yo creo que lo hace muy bien La verdad Como Tina Chiquitina Tina Chiquitina me parece un personajazo también Muy guay de doblar Pero que hay que pillarle el punto Y yo creo que la chica que lo hace También lo hace muy bien Vale, me ha pedido ayuda Lo que pasa que no sé Ah, vale Me sale como principal Ok No sé quién ¿Quién me ha pedido ayuda? No le veo Voy a cargarme a todo lo que se mueve Si lo que se mueve Se mueve poco, claro ¿Puedo ir por arriba? Vale Estoy buscando Y como eres chiquitín No te veo Que no sé por cierto ¿Quién le decía? Lo de que quiero que seas mi mano derecha Y tal No sé No era don guapetón, ¿no? O sí Comodín lejar Vale, ¿qué tenemos en la trascienda de esto? Vale Tengo fichas Daño crítico Vamos por ahora 9 Ok Al final lo he dicho, ¿eh? El que tuviera eso desbloqueado O sea, bloqueado Creo Recordad No estoy seguro Durante la mayor parte del juego Yo creo que me ha hecho no tener No poder subir eso Todo lo que me gustaría, la verdad Que al final Es verdad Lo he mirado Y eran O sea, yo jugué como 56 horas Bueno Salieron 56 capítulos Verdad, no recuerdo cuántas horas sería yo jugando Pero que lo recordaba Como que hubiese sido más Como que habíamos estado más tiempo Pero no parece Vale, vamos a la puerta Bip No he mirado ni cuánto cuesta 57.000 Bueno, tenemos un millón, ¿eh? Tampoco Eh Cofrecillo Primero voy a mirar por aquí Y ahora juego, ¿vale? Vale Bueno Pues nada Vamos a jugar A ver qué tal Me voy a plantar otra vez Me voy a plantar Quiero ver Esto que hay aquí Da A esto de aquí atrás Hola ¿No eres nadie? Comerciante sombrío Vale Comerciante sombría Pero no me deja hablar No sé Ok Por ahora no comercio nada Entonces Supongo Por allí habrá Uy, ahí debajo Verde, verde Pasando Un montón de cosas Por todas partes La verdad Pero verde, verde Pasando Vale Vale Es por ahí Nada Este No sé Mejor es algo Que debería Ayúdame No puedo salir de aquí Tengo todo el tiempo Del mundo Timo Todo el tiempo Del mundo Au Au Que te cundan Mis estibadores Piltrancilla Si, si que es don guapetón Vale Vale, vale Tranqui 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 Vamos a echarnos Una manita Una manita Por aquí Un foso De la loto Estoy en ello Al deuditas Al deuditas No estamos de Tenía que haberle matado Tenía que haberle matado Guau, 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 guau Cuidado con este tío Cuidado con este tío Yo no me río Pero si Te ayudo Si ¿Dónde está? Vale, vale, vale Dime que puedo contigo No me mates También te digo Estoy en el agua electrocutada Igual no es el mejor sitio Vale Guau Vale, saca el dron A pasear Que no me fío Estoy en ello, vale No es un ejército esto Es un tío Bueno, y un dron Somos casi un ejército Sí Guau, contra estos No sé si voy a poker Milagro Vale, vale Un poco de calma Por favor Este no lo había visto No tenía delante Hay alguien ahí Preparaos para Mirando Granados Esto es Por favor A por ellos Que viene Me alegro de ver Te canalla Guaperas Pronto Tendremos una charla Tú y yo Vale ¿Quién era El desconocido este? No, no, no Dispares No dispares No, esto no es Lo que parece Eh, what? No es Jack el guapo No soy Jack De verdad De la buena Pero Pero eres clavado Timothi Lawrence No sé No es Jack el guapo Me gusta la descripción Vale Un segundo Timothi Lawrence Aunque entiendo que te escondas Porque claro Supongo que la gente Cree que eres Quien no eres Y te quiere reventar Bueno Tiendo tu cara Ya te han reventado Vale Voy a saquear Y ahora hablo contigo Vale Eh, vale Ahí no había nada Parece No se puede entrar Ni nada Por aquí Nada Arriba Creo que tampoco Vale Eso sí que me interesa Pero bueno Para vender, eh No para usar Ya sabéis Tragaperras Principio Yo creo que nada más Lo que iba a decir De la comerciante Antes es que No sé si será A lo mejor Algo de lo que No está activo Que es Que es como Temporal O depende del momento Que juegue No tengo ni idea Pero bueno Que tampoco Que me da igual Eh Jack el guapo Semental del culo Jack el guapo Gigante Y tú ¿Quién eres Que no eres Quién eres? What? Voy a repetirlo Para que quede bien clarito No soy Jack el guapo Eso es justo Lo que el verdadero Jack el guapo Día Es el típico De una mentira Como si fuera Verdad Un clásico Del espionaje Vale Mira Es muy sencillo Yo era su doble Me pagaban Para que me pareciera Jack Para que hablara Como Jack Y sí Puede que me metieran Un poco de ADN De Jack Y que de vez en cuando Me entren ganas De estrangular gatitos Es una historia Muy larga El caso Es que me llamo Timothy Mira Me conozco Todos los caretos De los desgraciados Que hay en el casino Y tú Tú eres de fuera Nadie estaría tan zumbado Como para plantarse aquí Espera Eres busca cámaras Tienes razón Yo lo que quiero Es entrar a la torre De Jack A la cola Pes y cola Mierda Otra vez Lo del ADN Bueno Sabes que A lo mejor Nos podemos ayudar Entre nosotros Te escucho Te escucho Timothy Mi nuevo mejor amigo A mi cualquier excusa Por tener a Jack Entre comillas De vuelta Me vale Uy No había visto eso Copia 21C Identificada Hola guapo Acceso concedido A la mano ganadora Aquí tienes algo De equipo Figura Ahora solo tengo Que conseguir Que funcione Este trasto Antes de que Ese gilipollas Que envíe más Estibadores Vale Y por qué te quiere O sea Creen que eres Jack Y por eso te persigue Supongo Bueno Ahora lo contigo La tabla De los deudores ¿No? Si Estoy mirando A ver si veo Algo que me Don Mario Vale A ver Que nos ha dado Aquí nuestro amigo Timothy Algo que me Algo que me interese Vender Modificador De clase Bueno Esto es para vender Para vender Para desbloquear Alguna imagen Que no uso nunca Vale Y tú estás Por aquí Copia 21C Copia 21C Identificada Hola guapo Acceso concedido A la mano ganadora Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Vale Esa es la torre de Jack O al menos lo era Hoy en día Es la base de operaciones De Don Guapetón El que lleva el gotalo Ese capullo Ha estado intentando Secuestrarme por Bueno Tiene sus razones Como lo que había Los límites de los mapas De los juegos normales Lo que pasa que aquí Es para entrar ahí La verdad es que No me había pensado En el rollo de Don Guapetón Con Jack el Guapo Claro No me había pillado Que por ahí vendrán Don Guapetón Vale Vale Uy Pensaba que era Pensaba que era A través O sea A partir de ahí No este cuadrado Pero claro Fallo mío Ya Ya lo sé Pero no tengo Bueno tengo las granadas Pero el resto de armas Pues las tengo más centradas En otra cosa Pero bueno Me quedo con las mías Por ahora van funcionando Así que Pero sí sí Recuerdo que la corrosión Viene muy bien En el primero que era Contra los tíos de la lanza Escarlata o algo así Carmesí Carmesí Lanza Carmesí Vale Consigo yo un focalizador Porque veo que Timothy el Guapo Está como ya asumiendo Que ala Que curre el prota del juego Bueno Llámalo prota Llámalo Yo Vale Vale Algo por aquí Vale Focalizador ¿Ha dicho? Focalizador Quiero un focalizador Y por aquí ¿Por aquí hay enemigos? Atención Busca cámaras Por aquí cerca Se envió una botella De salsa Bomba de marco Y pimiento Butanero Es dulce Es picante Y puede perforar Un puto blindaje De acero De 10 centímetros Así que ya sabes Detona esa mierda Que grande Vale Lo veo Lo veo El error de marketing De Torge Vale Una duda Que tengo Si me voy Aquí Vale Esto no cuenta Como nada raro Vale Ahora le doy Torge amigo ¿Me he dejado una? ¿En serio tío? ¿Te parece bonito? Dejarte una traga perras Supongo que todo el mundo Ya tiene más que experiencia ¿No? En verme jugar Y en la propia saga Pero por si alguien No tal Que sepa Que cuando voy por ahí Abriendo cosas Y pasando de ellas Que las dejo abiertas Para cuando esté el combate ¿Vale? Para centrarme en Poder moverme Y cuando paso cerca Recoger vida Munición o lo que sea Si hay un combate Por eso abro cosas Aunque no me fijo En que tienen dentro Vale Esto es lo que yo quiero ¿Y lo de Torge? ¿Para qué? Bueno Pensé que tendría que ver Una cosa con la otra Pero parece que no Tengo miedo de darle a eso A ver si va a explotar O algo así pasará Supongo Vale Vamos a darle No sé ¿Qué manera de mandar a la mierda Esa salsa bomba Buscacámaras? Ahora el mundo Es un poquito más seguro Y mucho más delicioso Pues sí, sí Pues sí, sí Literalmente era eso Explosivo Pues no sé si la otra Que falta No sé si me avisará Otra vez Torge O tendré que verla yo Hombre, se veía bastante bien Ah, vale Me lo has dicho Me lo has dicho con un tonillo Timothy Que va Me ha recordado mucho A quien se supone Que no eres No, no Que ya acabo de bajar Alguien más Quiere pasar por la picadora Hijo, me lo No sé Yo es que algunas veces He hablado con gente Que entiendo que él vea raro Que una saga como esta, ¿no? Yo la juegue así Como la estoy jugando Como la llevo años Jugándola que es solo Cuando no está pensado para eso Está claro Pero yo me lo paso bien, tío No sé De vez en cuando Un juego de estos De simplemente dispara Lootea No pienses mucho No sé Me lo paso guay Pero bueno Está claro que tiene cosas Es que no disfruto a tope Porque son para jugar en grupo Y eso No sé Me mola Ponen lo que sea de energía Y O esto está Muy bien Habrá algo suelto ¿Te importa darle un meneo? ¿Tienes pinta de que eso se te da bien? Bimba ¡Qué buena! ¿Lo pillas? Porque cuando das un meneo Tienes tú Y tú Bueno, da igual No, no, no Esto no me va a dejar dormir Necesito saberlo ¿Lo has pillado? ¿Has pillado el chiste o no? Lo de cuando dije Que con lo de Lo hace demasiado Que no hablo con nadie Y creo que tienes Demasiado ADN de Jack Ahora vengo un segundo Timothy Estoy viendo allí Cosillas que quiero hacer Antes de que esto No sé Se llene de enemigos O explote O sabe Dios Nada por ahí Nada por ahí Voy a romperlo Pillamos la azul Que luego al final Es verdad que yo creo que No tiene tampoco que ver 100% Que las cosas azules Para arriba En rareza Te den más dinero Cuando las vendas Pero bueno Así por lo menos No pillo No se me llena el inventario Cada dos por tres Listo Bueno, pues si quieres Entrar en la torre Vas a necesitar Esta carita bonita Nos vemos en mi escondite Para hablar de la torre Confío en ti, colega Ah, sí, ya El teletransportador Solo funciona para Jack Oye, millonete Creo que no me he explicado bien Mira Quiero a Timothy Si me lo entregas Te voy a convertir En un puto vi Oye Podrías vivir Una vida de lujo Piénsatelo La vida es corta Pero Puede ser aún más corta ¿Por qué no hacer un trazo? Claro, entiendo Por qué lo quiere Supongo, ¿no? Porque por la... Estás un poco cabreado A lo mejor Porque por la cara que tiene Timothy puede Hacer muchas cosas Que quizá él no pueda, ¿no? Directamente A lo mejor no está Pudiendo acceder a algo De lo que dejó Jack Por aquí Y le necesita Supongo Ve al escondite de Timothy Eh... Vale Supongo que... Supongo que... Por ahí El Bar Burger De las sirenas Supongo Por cierto Ahora que aparece El rollo de las sirenas En ningún momento Aquí en los DLC Nos contarán nada de... ¿Alguien puede arreglarlo? Por favor Eh... Nos... Nos contarán nada de... Que... Ni remotamente, ¿no? De qué pasa... Qué pasó Con Lilith Yo confío en que... Bueno Supongo que no está muerta Vamos Y que en el futuro Borderlands 4 Sabremos algo Vale Algo más Que ver Bueno Ahí yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea Lo he leído en plan tal Pero no creo Que se pueda hacer nada Supongo ¿No? ¿O qué? O le puedes hacer algo Para entrar O algo así No sé Vale Ahí vi... Ok Vámonos Ah, vale Es detrás de la cascada ¿No? Es la puerta que vimos Sí Hombre Con tienda y todo Mantenimiento La Kelly De Timothy No te lo has montado Mal del todo, ¿eh, colega? Bueno Igual hay mucho bicho Pero algo es algo No me acuerdo Ah, vale Sí Contaba como Sí Como si fuesen Cofres A lo mejor no puede ponerla en marcha O algo así No sé Seguro, sí Ganadora sobre todo Moxie Sigue toda esa peña por ahí Ninguno de esos gilipollas Me envía Moxie Perdona Moxie Mad Moxie No habrá venido aquí, ¿no? Que no pasaría nada No es que me dé miedo Ni nada Pero debería hablar con ella, ¿no? Sí Vamos a hablar con ella Vamos a llamarla Enciende esa holocosa ¿Cómo tengo el pelo? Ya me mola Vale Tengo que ir yo a encenderlo Y así puedo revisar un poco más Tu Kelly Parece que sí Todo tacos Al deslizarse contra un enemigo Se vacía el escudo Se inflige hasta 4000 de daño Bueno, a ver Obviamente pillarlo pillo Lo que no sé Si lo voy a cambiar Espérate Porque es más capacidad Y más velocidad de recarga A los enemigos cercanos Y otorga inmunidad Al rayo Al daño Perdón Radioactivo Al romperse Más daño 80 de daño Cuerpo a cuerpo Obtener un potenciador Que regenere Un 8% de escudo Sí Yo creo que voy a cambiar Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por ahora Bueno, esto por cierto Desbloqueado Esto nada Vale, esto que se quede Con lo de favorito No recuerdo Era aquí Lo podéis marcar como basura Como favorito Vale Ok Mira, pues oye No esperaba encontrarme Algo legendario Y de repente ¿Qué más tienes por aquí? He visto un tablón Con misiones secundarias Me ha parecido Vale, está claro Que el amigo Bueno, no os caéis bien Mutuamente Que no sé Tengo curiosidad por ver De dónde ha salido El tío este El Jack El Jack, sí El Don Guapetón este Balance de la deuda ¿Esto es todo de la base? Sí, es un mapa Ashat status La estatua es con Sombreritos Aléjate Peligro La torre del señor Es que no sé cómo traducir Ashat Pero bueno El gilipollas El capullo El, en fin Basura Un montón de Piu, 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 piu Eso no sé si es por cierto Dónde está La comerciante No lo sé Que te den Jack Tú no eres Jack Eres más que tu cara Tú eres más que tu cara No es tu culpa Y no vas a morir aquí Vale, Pretty Boy Debe ser como se llama El Don Guapetón Claro, Don Guapetón Es Pretty Boy En la versión en inglés Y que es igual a un Pues eso Gilipollas Vamos a dejarlo Ahí Sí, Pretty Boy Don Guapetón Sí Más que, claro Aparte con la pinta que tiene De padrino, ¿no? Pues más que Guapetón Es Don Guapetón Bueno, vamos a decirle a Moxie Que hemos encontrado un Jack Vale, antes Un segundo Hemos encontrado un Jack Que se llama Timoti Puede ser Timoti, ¿eh? ¡Hola! ¡Belleza! Timothy ¿Cuánto tiempo? ¡Exacto! ¡Encanto! Espera ¿Te acuerdas De Mí? Oh, yo nunca olvido Una cara Sobre todo cuando Es de un rayo Con horchata En las venas Dame una razón Para que no te vuele La tapa de los sesos Esto Bueno Por favor No lo hagas Te doy lo que quieras A cambio Jack tenía una cuenta pendiente Y el busca cámaras Va a saltarla Quiero el casino Timoti Entonces tendrás que quitarme También el cerebro Y la cabeza Para no perder La vida Soy Soy el último doble ¿Vale? Es la única forma De entrar o salir De la torre de Jack ¡Qué suerte! Pues has heredado La deuda de Jack Y ya puedes empezar A saltarla Vígílalo O busca cámaras Por si se porta mal Ah, gracias Moxie No ha ido tan mal A eso podríamos llamarlo Negociación Claro Me parece bien Oh, menuda cagada De verdad Todo este sitio huele a mierda Ja, 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 ja Sí, Moxie causa ese efecto No me puedo creer que se acuerde de mí Cuando Jack era ya mega rico Me envió para intentar recuperarla La llevé a cenar Fue la mejor noche de mi vida La verdad Y ahora preferiría Que estuviera muerto Pero a lo mejor consigo Que vuelva a confiar en mí Si te cuelo en la torre Bueno, a ver ¿A qué coño estamos esperando, colega? ¡Hablemos de la torre! Vale Yo solo quiero una cosa De esa torre En cuanto entremos Moxie y tú Os podéis quedar el resto ¿Y qué ganas tú con esto? Quiero salir De este condenado casino Jack nos dio muchas ventajas A los dobles Pero no se fiaba de nosotros Éramos propiedad de Hyperion Si salgo de este casino Sin los códigos de mando ¡Pum! Esta carita dejará de ser tan guapa Así que, en resumen Tengo una bomba en la cara Y los códigos están en la torre A ver Las torretas que hay delante de la torre Son solo el principio del capullo ¿Eso ha sonado un poco? Bueno, venga Para esto vamos a necesitar A un equipo entero Vale Vamos a empezar con las armas Conozco a la chica perfecta Uh, la comerciante Suele actuar en el distrito del vicio Ve a convencerla De que se una a nosotros Creo que la he visto Un guapetón me tiene calado Así que yo me quedaré escondido Por aquí Le echaré un ojo a la seguridad Y averiguaré A quién más necesitamos Para entrar en la torre Que guay, tío Que no te maten Vale O sea, el rollo es Como vamos a montarnos una especie Uy, ahora te Ahora me dices Moxie Una especie de Ocean's Eleven A lo Jack el guapo Supongo Parece Modelo de arma Arenas rojas Eh Maravilloso Estupendo Yo me lo cargo No te preocupes Quería darte las gracias otra vez Por no dispararme Todos los locos de este casino Culpan a Jack por el bloqueo Y por lo tanto A mí Siempre se ponen a disparar En cuanto me ven Aunque esa se la debo a Jack Que me ha jodido Hasta estando muerto A ver No todos los dobles Éramos mala gente Algunos intentaron Usar sus manos ganadoras Ya sabes Para darles de comer A los supervivientes Cuando nos quedamos encerrados Total Lo que te iba a decir Tu mano Vale sin ti O sea A lo mejor A esos otros dobles Se los cargaron Por conseguir la mano Y la mano sola funciona No creo No lo sé Estaba pensando Yo no me acuerdo En The Pre-Sequel Era donde había un No No era un doble Era como un No me acuerdo Un Jack clonado O un Jack robótico O algo así No recuerdo Ah ¿Qué quería mirar? ¿Qué quería mirar? Ah sí Esto Esto es secundario Supongo ¿O qué? ¿O qué era esto? Amor fraternal Perdón Las hermanas Sandy Y Leah Hart Tienen mini casinos Rivales Y necesitan que las ayudes A resolver sus diferencias Porque no hay nada más neutral Que alguien que trabaja de mercenario Busca cámaras por ahí Mi hermana Leah y yo Empezamos a montar mini casinos Poco después del bloqueo ¿Qué quieres que te diga? La gente se aburría Y yo quería seguir apostando Mi casino es muy superior Por cierto Para demostrarlo Vamos a sabotear el casino de Leah Ah Sé que va a sonar raro Pero lo primero que necesito Es que te vayas de pesca Ok Voy a pescar Vale Un segundo Quiero ver por mapa Donde está eso Vale En principio relativamente cerca Eh Voy a vender Chatarrilla y eso gente Y vamos a ver Si hacemos esta secundaria Y luego La comerciante Que yo creo que estaba atrás Creo que es la que vimos Pero bueno Nos vemos ahora Vale gente Pues al final He salido He aprovechado Aparte de quitarme la chatarra de encima He aprovechado para salir a la parte social Y recibir correos Que tenía pendientes De De las marcas De aquí de Borderlands Y me ha servido Para poder Eh Conseguir Bueno He cambiado La pistola que teníamos Aunque bueno No la estoy utilizando Para nada Pero como también era congelante Como el rifle que tengo Pues me he puesto una de De Maliguan De electricidad De daño eléctrico Además con lo de Maliguan Aquí tenemos el tema de Un poquito más de precisión No tiene mucho cargador Pero bueno Por si acaso Ahí la tengo Ya la probaremos Esto de todas maneras Sigue por aquí Una de Torge Que no la voy a utilizar Una pistola Sigo sin francotirador Legendario Pero si he conseguido Un escudo Otro escudo legendario Mejor incluso Que el último que puse Y granada Una granada Que lo mismo También en principio Es más daño Más radio No tiene mucho extra Porque bueno Es chaito Pequeña semental del culo Y la reina tiene hambre Que no sé muy bien Que hará No lo sé Que no sé Que salque dinero No tengo ni idea Pero bueno Puesta está Así que veremos A ver que pasa Esta es la pistola Esta es mi arma Maravillosamente favorita Vamos a ver a Sandy Bueno Lo que nos ha dicho Sandy Que vayamos a pescar A ver de que va esto De la lucha De los Vamos a pescar Al estilo torre Lanza una granada A la fuente Y mira como caen Los pepes Lía es una busona Y por eso tenemos Malos rollos Siempre me está Mangoneando Y va de dura Por la vida Vamos a enseñarle Quien es la dura Soy yo Vale Vamos a ver No sé Que podemos hacer Con estas hermanas Heart Algo vimos Verdad De no sé Que heart En algún sitio Lo vi Mientras Estos días Jugando al DLC Vale Vamos a probar Una granada De estas Ah Loco Es que la granada Es La granada Es un semental Del culo Que va al línea recta Ok Vale Peces Perfecto Vale Es por aquí Vámonos por aquí Vale Yo creo que es lo que vimos Lo de Lía Heart O algo de Heart Lo vi Cuando estaba registrando esto ¿No? El otro día Creo Vale Eso está Más que abierto Uy Buah Querría pasar de vosotros ¿Puede ser? Club de Heart La solitaria ¿Te apetece una partidilla? Afuera se están Destrozando a tiros Pero vale No tengo opción Así que Hagámoslo Supongo que Luego Esta Heart Nos pedirá que hagamos algo Contra el otro casino Del otro lado ¿No? Que era lo que me sonaba a mí De haber visto Supongo Chao Uy Afecta bastante esto ¿Eh? ¿Qué mierda es esta? Aquí huele a culo de gamba Tomar por saco Vamos al otro hogarito Gente ¡Padre mía! ¡Cuál bien! ¡Es supuesto! ¡Sí! ¡Hola gente! Podéis entrar al rincón de Sandy Tenemos juegos y aromas agradables Claro, justo enfrente Lo siento, Lía, yo no quería Puede ser Vale, ¿cómo lo hago? ¿De dónde saco eso? Tengo alguien detrás de mí Tengo alguien detrás de mí Esto no van a dejar de salir Pero bueno, ya que estoy, quiero quitarles de en medio Al final, la verdad es que el hielo hasta me ayuda A ver, ¿dónde le eches? ¿Dónde estáis tú? Vale, no Pensé por un momento que a lo mejor el tizak ayudaba a esquivar Va a ser que no Vale, consigue un cartucho sospechoso por aquí Aquí dentro Puede ser Es donde la comerciante esto ¿No? Sí Eh, a ti parece que te gusta gastar ¿Qué se te podría antojar hoy? Me envían Lía, chaval Busca un algoritmo de tragaperras para que den mucho dinero ¿Lo tienes? Ah, sí, Lía Dile que así estamos en paz No más favores Ahora escucha Esta cosa es de un solo uso Y el efecto se corregirá solo pasado un rato Nada es perfecto Vale Pues este entonces no era el de la historia principal Si alguien pregunta No digas que te lo he dado yo Sí Ahora instala ese algoritmo en su servidor Y mira como llueve dinero Esto va a ser impagable Literalmente ¿Qué leches? ¿No va a tener dinero para pagarlo? Esa idiota nunca encuentra las llaves Así que la puerta a la consola del servidor estará abierta Idiota ¿Qué ha sido tan difícil? ¿A que no? Bueno, un mini Dal No sé qué cabronazo de la leche Jolín, casi me revienta Vale Me decías que... ¿Qué? Perdona Que va a tener el sitio abierto Lo enchufamos Y no sé ¿Y ahora qué? Bueno, tendremos que ayudar de nuevo a Sandy para atacar a Lee No creo, ¿no? Esa es la parte de atrás Hola, hola Ah, vale, sí Este ordenador Lo recuerdo ¿Lía es la mejor a lo mejor? Vale Me cae mejor Lía que Sandy por ahora Pero veremos A pillar pasta No, si yo lo pillo antes Lo siento, Sandy Están viendo que Don Guapetón se lleva pasta de aquí Oh, oh Se requiere el pago inmediato de tu exorbitante deuda De lo contrario, serás vaporizada ¿Vaporizada? Eso es mucho peor que unos huesos rotos Escucha, esta semana voy un poco apurada Pero lo pagaré, lo juro Buscando a Sandy Hart Para su vaporización ¿Dónde estás? Ay, no Nunca quise llegar tan lejos con esto Busca cámaras Salva a Sandy de ese monstruoso gigante Ábreme, chat Y llámame ¡Cobra! No te muevas, por favor Gracias, muy amable Mira que subidita de nivel Gracias a ti, hombre Vale Antes de cargarnos al cobrador este Vamos a A subir de nivel Comprar Vale Te veo Te veo Uh, si tú me ves Si tú me ves también Sí, sí, sí Tienes buenos ojos Tranquilo Espero que mi dron puede contigo, tío Bueno, había sido tú Sandy Tienes razón ¿Qué dices, hermana? ¿Podemos volver a ser amigas? Por supuesto Siempre que accedas a devolverme por fin el collar de madre Lo iba a heredar yo Y una mierda Tú tienes el collar y la que lo iba a heredar era yo Se acabó Vuelve la disputa Te vas a enterar, hija de perra Pero si somos hermanas Lo que te convertiría en otra A ti también, idiota Sí, pues Cállate Lo dicho Me cae mejor Lía, la verdad Pero vale Que sigan a lo suyo, tú Yo Me voy a lo mío Al distrito del vicio A buscar No recuerdo a quién Si te digo la verdad Alguien nos dijo él Timothy Que estaba allí Y que sería de ayuda Así que para allá que voy Por la derecha Por la derecha Cataratas de prosperidad Acaba con esos estibadores Y luego te desbloquearé el tren subterráneo Para que puedas llegar al distrito del vicio Vale, acabo de ver como un nivel super la hostia 46 Bueno, no, mini No, mi nivel no Menos Vale Voy a darme una vuelta Cuando me empiecen a atacar Me defiendo Pero mientras Echemos un vistazo La verdad es que la electricidad No sé qué tal la llevan los estibadores Entiendo que bien, ¿no? Que lo suyo sería el ácido Vamos ¿Estáis peleando conmigo? ¿O...? Vale, sí Un poquito de frío, hombre Tranquilizarse No pasa nada Ah, a por ahí Dios, ¿dónde estáis? Dios, ¿dónde estáis? Que no os veo Que es negro, azul y rojo y está lleno de balas Verdad que teniendo las granadas de semental del culo podría aprovechar Porque son línea recta pura y molan bastante Pero bueno Me gusta Mi rifle de asalto La verdad ¿Queda alguien más? Sí Lo veo Tenía puesto lo de que hacía más daño cuando apuntaba con la mira, ¿verdad? Oh, oh Vale Pistolita de maligua en eléctrica al rescate Oye, ¿esto? No, vale No recordaba si electrocutaba el suelo Oh ¿Imbécil ha dicho? Vale A ver, realmente esto tampoco debería ser un problema Porque Puedo ¿Vas a decir algo? No Puedo gastarme el dinero que me dé la gana Comprando munición Pero bueno Así por lo menos cambio de vez en cuando Que sea Pues eso Me quedo sin munición el rifle Para Para usar un poquito la pistola O lo que sea Vale, hay algo por aquí Es Es Bloqueado Es un Si lo diré Tienda de empeños Igual podemos Comprar alguna cosa Vender alguna cosa Eh ¿Qué quería hacer? Hey, gastar una ficha ¿Qué es? Daño de granadas Daño crítico Capacidad De escudo De estos Daño crítico Si es que A tope Un poquito más de daño Lo que siempre digo, ¿no? Siendo solo yo Jugando Pues Qué narices A ver Qué susto Tú Tragaperras Demasiado calentitas Qué susto Que me acaba de pegar Tú Vale Eh, no sé Qué estaba diciendo Pero bueno Vale Ahí no puedo Pasar O por ahí Vengo Espérate Ah, mira Aquí fue donde hicimos tal Vale, vale, vale Y nada Por ahí es por donde estábamos Antes, ok Abrimos Llemos toda la munición Que se pueda Ya voy Timothy Dame un segundo Estoy llegando Vale Tú dirás Por el momento pensé que eso era legendario A ver que te abra eso Pero no Hola, guapo Hola, guapo Acceso concedido a la mano ganadora Todo tuyo Disfruta del distrito del vicio, colega Ah, y saluda a Ember de mi parte A ver si no te asesinan brutalmente Ember es a por quien voy, ¿no? A por quien intento reclutar para nuestro golpe Por llamarlo de alguna manera Se te acumula la deuda, billonetis Cuantos más estibadores te cargues Más pasta me deberás Y mis bandas Van a intentar Saltar sus deudas Con tu cabellera Pero todavía estás a tiempo De hacer un trato Dame a Timothy Y yo cuidaré de ti Sin deuda ninguna Si no El precio de tu cabeza Va a seguir subiendo No va a pasar, amigo ¿Queréis subiros al tren, Chuchu? Vale Digo ¿Jack me va a contar algo ahora? No Subid, chavalada Voy, voy, voy Claro, ahora cuando me acerco a una de estas Tengo que ir con cuidado Pero bueno Tampoco pasa nada Subid al puñetero tren mamones Estoy yendo, Jack Dame un segundo Qué prisa Qué tensión Qué... Uuuh Es verdad que es el distrito del vicio Daos, Brion Podríais estar gastando dinero ¡Vamos! A ver A fundirse toda la pasta Ojo, como mola Tecnología de Hyperion a tope Al distrito del vicio Que, bueno La casa de Moxie, básicamente Bueno, al final yo decía que esto sería un DLC no muy largo Igual me equivoco, ¿eh? Porque depende de lo tocho que sean los dos distritos que hay que ir Échate cremita en ese picor que tienes en las partes bajas Vale Bueno, no lo han decorado muy No ha quedado muy allá, yo creo Pero parece un sitio interesante como poco Uf Bonita caída Sube, encanto No, no Me quedo, me quedo, Jack Llama a la hiperruta Vale ¿Queréis subiros al tren? Ni idea de por dónde anda Ember Tendrás que preguntar por ahí Ember es... Bueno, es un viejo amor, ¿entiendes? Ella... Me escondió de las bandas durante un tiempo Pero yo tenía que irme No quería que pagara el precio que había por mi cabeza Pero en fin Puede que no le dijera exactamente que me iba Dile que Timothy necesita un favor Y si intenta prenderte fuego Pues culpa mía Claro Porque no le dices que te piras Y te piras sin más Uf A ver, lo bueno que tienen es que Joder, que sueltan la de Dios Y que no duran mucho Pero el mini paro cardíaco No me lo quita nadie Vale, aunque no lo parezca Bueno, voy a mirar un acoso un momento Bueno, es Bastante grande Que lo voy a ir dejando Por aquí, gente Sí, voy a ver Mira, voy a ver las dos esquinitas Y lo dejamos por aquí Antes de meternos dentro Este distrito lo hacemos mañana Y digo yo que Reclutaremos a Ember Para nuestro plan No sé cómo acabará la cosa A mí me gustaría que... Bueno, 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 bueno Bueno, el vicio Tú, cómo está Que me molaría que esta gente... No creo que esto haya ido como imaginabas Esta gente... Bueno, claro, es que hay... A saber cuántos hay Voy a decir que hemos completado eso Pero que a saber cuántas Tragaperras calentitas hay Que no sé cómo terminará Pero que yo espero que la gente Que vayamos a reclutar Y que el propio Timothy Terminen con... Mira, vamos a terminar Viendo el holograma de Jack Terminen con... Con Moxie dirigiendo este sitio Y tal Digo yo, ¿no? Estaría bien Vale, ¿esto es para qué? No abrir No puedo abrirlo Es un huevo, ¿no? No sé, a lo mejor forma parte De otra secundaria Digo yo O bueno, de otra De una secundaria que haya por aquí Pues ala Vamos a ver el holograma Que nos cuenta Jack Y lo dejamos Bienvenidos y bienvenidas Al distrito del vicio Aquí veréis las actuaciones Más alucinantes Del puñetero universo Tenemos al incomparable Vermut Digby Tocando sus grandes éxitos Desde Adictos al Saxo Hasta Moor Lemo También tenemos A una bailarina de fuego Ember Y su espectáculo Calidez y nada Y varias mierdas más Para entretener a babosos Como vosotros Hasta prostitutas Hay que desvelenarse A tope, tú Vale, tengo curiosidad Por conocer a Ember No sé A ver qué vemos A ver qué Qué va a ser No sé Aparte de ser La que se ha quedado Con este distrito A ver qué pintas Joder, mira que doy por hecho Que las he visto todas Pues no Vale Eso, gente Mil millones de gra... Uy, pizza Acabo de ver Sí, hay hambre Hay hambre Muchísimas gracias Por pasaros, gente Mañana nos metemos En el distrito de vicio A tope A ver si Bueno, tenemos que vencer Supongo a Ember Convencerla Ayudarla Lo que toque Muchísimas gracias Por estar por ahí Sed buenos Mañana seguimos Nos vemos por los vídeos B parabéns Bye Bye Uy, gente